No hemos tenido ningún conflicto, ni con la CENTE ni con el CENTE, no ha habido suspensión de clases, al contrario, ha habido entrega de parte del Magisterio Nacional. Y esto de una u otra forma tiene que ver con los dirigentes, con el comportamiento de los dirigentes y también con la política nuestra de dignificar al maestro, de no ofenderlos como se hacía anteriormente, porque los maestros siempre han sido la base para la educación pública y ya sabemos la importancia de la educación. Y todos queremos a nuestras maestras, a nuestros maestros, solo los que gobernaban antes, que estaban desorientados por completo, obnubilados, que se atrevieron a faltarles el respeto a las maestras y a los maestros y por cuestiones ideológicas, porque como ellos no están a favor de la educación pública, pues empezaron con una campaña de descrédito a los maestros, estando la culpa de los atrasos en materia educativa, como si fuese ese el factor principal del atraso educativo que tenemos, que debemos de reconocerlo, pero que estamos avanzando.